Se hizo hasta ahora los funcionarios del Ministerio Público suspendidos de sus funciones en Los Ángeles. Esto como primera medida adoptada en el sumario interno abierto por posible tráfico de influencias desde el organismo persecutor. Además de cuatro gestores fueron separados de sus cargos la fiscal jefe María Gemita Rojas y el fiscal adjunto Rodrigo Durán en una causa que además tiene una arista penal por delito de violación de secreto y que lleva adelante la Fiscalía Regional de Ñuble. De acuerdo a antecedentes de Radio Bio Bio las medidas de suspensión se dictaron previo al allanamiento de la Fiscalía de Los Ángeles la semana pasada diligencia a través de la cual se reveló las indagatorias abiertas, una administrativa y otra penal a partir de la denuncia que habría realizado una propia fiscal de Los Ángeles. Lo que se investiga es la posible filtración de información a cambio de regalos o prebendas desde la Fiscalía a través del fiscal Durán a la oficina de abogadas de su esposa Andrea Romero quien trabaja con su socia abogada también Susana Cortés en la defensa de imputados en causas por narcotráfico.